Hola, hoy vamos a ver cómo se utiliza el spray reactivable 808 de Odif. ¿Para qué sirve? Pues para que el patrón no se mueva mientras lo dibujamos o lo cortamos de la tela. Y además para que no se deteriore con los alfileres cuando hemos de utilizar el mismo patrón repetidas veces. ¿Cómo se utiliza? Pues para empezar agitaremos el spray y rociaremos el patrón aproximadamente desde unos 20 o 25 centímetros de distancia. Lo situaremos sobre el revés de la tela y plancharemos a temperatura algodón para reactivar la cola. Cortaremos la tela y retiraremos el patrón. Si deseamos reutilizar ese patrón otra vez lo volveremos a colocar en el revés de la siguiente tela y volveremos a planchar para que la cola se active y quede adherido. Cuando finalicemos nuestro proyecto podemos archivar el patrón sin peligro a que deje ningún residuo de cola o a que quede pegado a los otros patrones. La cola solo se reactivará en el momento que le apliquemos calor. Y bien, pues ya hemos llegado al final del vídeo. Solo deciros que este spray nos puede resultar muy útil para cualquier proyecto de patchwork, costura o patronaje. Y ya sin más me despido hasta el próximo vídeo.